Hoy es un día de encuentro, de reencontrarnos como argentinos, de reencontrarnos como ituzangueños, como correntinos y también, como vos decís, de reencontrarnos con los vecinos que muchos de nuestros estudiantes traen a sus hijos los invitan por ejemplo inclusive a ingresar al instituto, los invitan por ejemplo a participar de esta acción memorable muchos de estos niños van a conocer a los héroes, que no todos los días tienen la posibilidad por ejemplo de identificarlos hoy los van a identificar, pero con una acción diferente al acto tradicional, escolar, que históricamente por ejemplo hemos recibido nosotros en nuestra formación. La idea es que en este recorrido y en este trayecto nuestros héroes de Malvinas, como te dije, tengan la posibilidad de ser reconocidos y más, como dije, también de transmitir valores a nuestros niños y la verdad que para nosotros es un orgullo, una caminata que comenzó, como te dije, con el objetivo de visibilizar a nuestros héroes hoy ya los van reconociendo, hoy ya saben quiénes son hace un ratito recibimos, por ejemplo, héroes de Malvinas que provienen de Chaco, provienen de otros lugares de la provincia y es un momento, como te digo, histórico, atendiendo a que es la primera vez en la historia de Ituzengó que el acto central de Malvinas se hace mañana, el 2 de abril, en el corsódromo que tenemos y que van a venir de todas partes, ¿no? para vivir ese momento único ¿Qué significa Malvinas? ¿Qué es Malvinas para Gabriela Aguirre? Para mí Malvinas es un sentimiento, ¿sí? Para mí es un acontecimiento que representa, por ejemplo el sacrificio que hacen todos los argentinos día a día para posicionarse, para estar porque lo veo como también en el contexto educativo, muchas veces nosotros luchamos para posicionar, por ejemplo, a nuestros profesionales, luchamos para posicionar al instituto luchamos por posicionar a la educación, por reivindicarla, por reconocer el trabajo que se hace con pocos recursos, ¿sí? Recordar, por ejemplo, a un héroe de Malvinas que tuvo que enfrentar una guerra con lo que tenía, donde se tenía que reinventar, tenía que buscar, digamos, las herramientas las pocas herramientas que tenía para enfrentar, digamos, a un ejército avanzado ¿sí? como lo era en ese momento, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Y me pongo a pensar en esa cuestión, ¿no? En el valor que nuestros héroes, por ejemplo, no transmiten Para mí realmente es una pasión, para mí representa el respeto para mí representa la solidaridad, la cooperación y la argentinidad No creo que haya, digamos, otro acontecimiento tan importante como este que de repente nos toque, digamos, tan cerca, ¿no? Tenemos otros más, pero creo que Malvinas para nosotros es un sentir que solamente se vive escuchando, por ejemplo, a los héroes reconociéndolos y dándole, como te dije, el valor que se merecen, ¿no?